finalmente ocurre lo que ocurrió en el 31 de octubre de 1517 ocurre lo que tenía que ocurrir sus tesis contestó la circulación de las mismas por toda la región la imprenta hizo su trabajo había sido inventada aproximadamente unos 70 años atrás perú y todo orquestado por el señor en su providencia para que se dieran a conocer las preposiciones del moderno inmediatamente viene la reacción se entrevista con el legado pontificio del cardenal Cayetano que intenta persuadir a Lutero para que se retracte lo cual no ocurre y en 1519 el 12 de enero muere el emperador Maximiliano I vamos a ponerlos a prueba Maximiliano I muere Maximiliano I alguien recuerde quien era Maximiliano I el abuelito de Carlos V el abuelito de Carlos V el abuelito papá de Felipe el Hermoso Maximiliano I papá de Felipe el Hermoso pero al morir este en 1506 le tiene que suceder su nieto Carlos V hijo de Maximiliano I o sea el abuelito de Carlos V que indica esto si muere Maximiliano I en 1519 eso que indica que a partir de ese momento Carlos V sería el emperador del Sacro Imperio Romano Germán a partir de 1519 o sea que cuando Lutero redacta sus tesis Carlos V no era el emperador la máxima el emperador ese es un punto interesante ¿ayudó a la causa de la reforma eso? sí ¿en qué sentido ayudó? en que Carlos V estaba iniciando su mandato cuando se da el movimiento reformador del interno o sea que él estaba apenas ejerciendo su carrera como gobernante y todas las decisiones que empieza a tomar a partir de ahí son decisiones que el mismo Carlos V va recibiendo por consejo o sea creemos que su junta su el comité de las personas más cercanas a él le dan un consejo respecto al caso Lutero estaba muy jovencito y no tenía la lucidez ni la experiencia de su abuelo Maximiliano I para llevar el caso eso también sirve porque hace que el caso Lutero no se tenga que detener de manera prematura sino que se le da tiempo y la reforma avanza rápidamente en 1520 recibe la bula de su comunión ex surge domine levántate señor levántate señor ¿para qué? ¿qué quiso decir el papá con la abuela exorciada domine levántate señor los salvos levántate y sean esparcidos todos sus alegrías lo que la abuela quería decir es levántate señores el juicio que viene de parte de Dios a través de la iglesia en ese mismo año redacta a la nobleza cristiana de la nación alemana una obra donde Lutero explicaba el rol de la nobleza alemana en medio de esta nueva comprensión del evangelio digamos su rol frente a la corrupción y a la mafia del papismo del romanismo y los desafía a obtener un compromiso con la fe evangélica y escribe la cautividad babilónica donde acusa al papa como el anticristo que se sienta en el trono del mismo satán ese libro pues va a ser básicamente una bomba para ese tiempo porque ya ahora si ataca directamente al papa porque se descubre todo lo que ha venido ocurriendo pues todo el verdadero agente de la mafia en este mismo año el año 1519 es el debate que tiene Lutero con Johannes Eck del cual ya hemos venido hablando y la bula descomunión exurge domingo si ustedes analizan lo que está pasando en el año 1520 a lo que va a pasar en 1521 hay una bula de excomunión quien gesta produce esa bula de excomunión la iglesia o el estado es la iglesia la iglesia es la que tiene el derecho de excomunión no el estado pero cuando Lutero comparece ante la dieta de Borms en 1521 era con qué objetivo comparecer conocer el caso Lutero de un excomungado por la iglesia y el estado tomar una decisión referente a la excomunión o sea el emperador Carlos V no podía pasar por alto la excomunión de la iglesia contra Lutero no podía porque el sacro imperio romano germánico hasta este momento tenía una alianza muy fuerte con la iglesia romanista muy fuerte eran mejor dicho no daba un paso el uno sin el otro entonces si la iglesia romanista excomunga qué espera la iglesia inmediatamente que el estado también dé su pareja el estado mismo diga cuál es su posición respecto al caso de Lutero aquí Lutero no hace parte de la iglesia pero la dieta de Borms esperara que Lutero ya no hiciera parte del territorio del sacro imperio romanista sino que fuese erradicado exiliado o en el peor de los casos sometido a la urea eso era lo que se esperaba el exterminio total pero eso no le competía al papá ya era una decisión que le competía era el propio imperado eso es lo que está pasando en el quidente es una respuesta consistente con la manera como trabajaban la iglesia y el estado ¿por qué a Lutero no se le trata como un hereje y se le hace por ejemplo como se creó precisamente raro con una parte de la iglesia o sea este tema en la plaza pública si se le quemaba siempre realmente si fue tratado como un hereje cuando tú lees los escritos del Papa León X León X está tratando a Lutero como un hereje lo trata como un hereje y lo que esperaba el Papa León X y todo su equipo de candenales era que el emperador Carlos V fallara en su contra para someterlo a la hoguera y quemarlo como un hereje en la plaza pública eso era lo que la iglesia esperaba que ocurriera en la dieta de Boros pero claro el emperador Carlos V no podía abusar de su poder en ese momento ¿qué sentido? en que Lutero tenía que ser escuchado ser un derecho eso mismo le pasó a Juan Hoss Juan Hoss fue escuchado o sea él dio sus argumentos del por qué difería con el romanismo o sea que cuando comparece a la dieta de Boros es para que él sea escuchado para que Lutero presente argumentos y se pueda retractar ellos ganan más si Lutero se retracta a que Lutero se mantenga es decir si ellos logran a matar a Lutero simplemente si ellos logran que Lutero se retracte es como si hiciera una revangelización de los luteranos sajones y fueran reintegrados al romanismo o sea ganarían más ¿por qué? fortalecería la unidad de la iglesia si matan a Lutero sin que se retracte van a quedar los seguidores de Lutero es más el movimiento luterano va a tener más fuerza en memoria del martir o sea ellos entendían eso eran muy inteligentes o sea que no era solamente la muerte de Lutero Lutero tenía que retractarse o sea esa era la misma y es por eso que en la dieta de Boros cuando Johannes lo interroga y le dice que sea el retrato de las 95 tesis y de los escritos el libro sobre la cautividad babilónica lo que buscan es la rebanalización Lutero les pide 24 horas imagínense la presión la presión la tremenda incluso de camino a las dietas de Boros el pueblo clamaba Lutero Lutero ¿por qué? porque Lutero hasta ese momento se había convertido en un héroe nacional los germanos habían tenido digamos una pugna política con los italianos y era que fueron subyugados por los italianos en un momento determinado de la historia desde que renace se da el renacimiento humanista en el siglo XIV en Florencia en adelante el pueblo italiano subyuga al pueblo germano entonces eran oprimidos por los italianos y el papa siempre desde Roma dando órdenes o sea se sentían así cuando se levanta el monje Lutero y cuestiona la iglesia inmediatamente se convierte en un héroe nacional es el abanderado y ahí que hay un espíritu patriótico en el pueblo alemán ¿eso qué quiere decir? que la gente no solamente alentaba a Lutero con un pinteologio o sea como que vamos ahí va el teólogo no ahí va el prócer o sea este es el alemán el alemán que le va a cerrar la boca a los italianos pero un espíritu nacionalista que por cierto ese espíritu nacionalista fue alimentado por la protesta renacentista no es casualidad que para el siglo XVI la protesta tuviese tanta fuerza y es porque el movimiento del renacimiento humanista tenía esa característica de un espíritu de no conformismo y ese espíritu de no conformismo a cualquier cosa llevaba al pueblo a revelarse lo que se conocía como insublesiones o sea que la protesta de Lutero de los luteranos de la universidad de Wittenberg que tiene mucha fuerza se da en el contexto del renacimiento humanista yo creo que si se hubiese dado en otra época no hubiese pasado nada no hubiese pasado nada por mucho que los estudiantes hagan copias y lleven a las universidades seguramente no hubiese pasado nada pero había un espíritu renacentista de protesta llegué cuando les puse ¿se acuerda que vimos una línea cronológica al principio de clase sobre el renacimiento la ilustración el romanticismo la reforma está dentro del renacimiento o sea está ahí en ese periodo de tiempo y debe de muchos elementos renacentistas que el señor en su providencia utiliza para que la reforma se vea si no en otro tiempo no hubiese sido posible tal cosa entonces acá se pretende que Lutero renuncie pero finalmente ¿cuál es la declaración de Lutero? no quiero ni puedo retractarme mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios que Dios me ayude amén esa es la frase del literal nota del concepto mi conciencia está cautiva ¿a qué? a la palabra de Dios ¿qué significa eso? significa que para el romanismo habían dos fuentes de autoridad una de esas fuentes de autoridad era el magisterio de la iglesia el magisterio y la otra fuente de autoridad era el escriturio eran dos fuentes de autoridad ¿qué decían ellos? ¿qué hablaban? ¿qué definían respecto al magisterio? el magisterio era la enseñanza infalible de los padres de la iglesia la enseñanza infalible de los padres de la iglesia recibida directamente de parte de Dios que en forma escrita la escrita o sea que hay dos fuentes de revelación hay una fuente de revelación escrita y hay una fuente de revelación en la enseñanza infalible de los padres de la iglesia hay dos fuentes de la iglesia y ese era el dogma del romanismo ese era el dogma ahora cuando Lutero dice mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios ¿qué está haciendo Lutero? ubicando el magisterio de la iglesia debajo de la escritura o sea no está reconociendo el magisterio de la iglesia como fuente de revelación y de autoridad solamente está reconociendo a la sagrancia eso es lo que está haciendo mi conciencia está cautiva lo dice todo ¿no? sola escritura sola escritura solamente la palabra de Dios ¿qué pasa? cuando Lutero termina la dieta de Burroughs aparte que escribe el himno castillo fuerte en nuestro Dios posiblemente el satán del himno posiblemente el satán del himno es el emperador Carlos V posiblemente cuando habla de acosa no satán posiblemente está haciendo referencia a Carlos V o a un personaje importante que iba a ser parte de la dieta de Burroughs sale de la dieta siempre ojo con esto siempre que se establece una dieta las personas que van a comparecer ante la dieta por derecho tienen un salvoconducto siempre por derecho tienen un salvoconducto eso es un derecho pero en el caso de Juan Moss ¿qué pasó? se violó el salvoconducto la mafia simplemente violó el salvoconducto y no pasó nada Federico el Sabio el elector de esa jovia fundador de la universidad de Rittenberg sabía eso y lo que hace Federico el Sabio es cuando Lutero sale de la dieta de Burroughs manda a unas personas para que lo secuestren y se lo lleven al castillo de Barbur donde estaría refugiado Lutero a un inicio en contra de su voluntad pero después entendió que era importante que le fuera preservada la vida porque necesitábamos a Lutero para rato o sea necesitábamos que permaneciera vivo eso es lo que va a pasar así que es escondido en el castillo de Barbur y en ese castillo en 1522 inicia su traducción del antiguo testamento en 1522 la traducción del antiguo testamento al alemán va a durar hasta el año 1534 12 años aproximadamente lo mismo que duró la traducción de Reina al romance castigado eso es lo que va a hacer luego va a iniciar su traducción del nuevo testamento la cual duró corto tiempo Lutero utiliza el texto masorelico del antiguo testamento para traducir el de ir alemán y utiliza la edición de Desiderio del Nuevo Testamento para traducir el griego eso es lo que está utilizando Lutero ahí vemos como el señor utiliza a hombres como Erasmo de Rothenda precisamente para el avance de la reforma quien era Erasmo de Rothenda Erasmo de Rothenda era un pensador era un filósofo era un arte intelectual académico el cual defendía la tolerancia religiosa y había identificado todos los problemas teológicos y de corrupción del romanismo ya lo había identificado incluso cuando la Inquisición española detecta las obras del Lutero no solamente digamos prescriben o da la orden de que sean quemados los espíritus de Lutero sino los espíritus de Erasmo ¿y por qué? ¿por qué la Inquisición española manda quemar las obras de Erasmo? porque ellos estaban viendo que todo aquel que leía Erasmo terminaba siendo Lutero porque Erasmo fue un crítico del catolicismo romano en aquel tiempo incluso cuestiona el término catolicismo tiene sus trata de explicar lo que para él sería un verdadero catolicismo eso lo va a hacer Erasmo entonces imagínense el problema en el que se podía meter sin embargo nunca renunció a su fe romanista y eso hace que en algún sentido lo identificara con él y lo le tuviese cierta tolerancia Erasmo es un tipo ecléctico ecléctico ¿qué queremos decir con eclécticismo o un tipo ecléctico? un tipo que se mueve que se puede mover fácilmente en dos vías según su interés ¿no? se puede mover en ambas vías sin ningún problema eso es un tipo ecléctico por lo menos un tipo que trata de permanecer en el centro pero cuando es necesario se mueve hacia un lado cuando es necesario se mueve al otro lado y trata de mantener una posición media que llamaríamos hoy diplomacia algo de diplomacia este era el álbum ahora el término ecléctico pues viene de años atrás de Marco Turio Cicerón de la escuela de Cicerón conocida como el neoacademicismo como una escuela ecléctica para los niegos lo que significaba era que no tomaba una posición respecto a la providencia de los dioses y eso está en un libro titulado sobre la naturaleza de los dioses de Cicerón que es donde los epicurios presentan su tesis los estoicos presentan su tesis y Cicerón representa el neoacademicismo ecléctico sobre la providencia de los dioses los dioses intervienen en la historia de la humanidad la pregunta de Cicerón que responden los estoicos si como responden los epicurios no y que dice Cicerón quizá no eso es eclecticismo quizá tal vez los dos tengan razón esa es la respuesta de ahí viene el eclecticismo y ese eclecticismo era asmiado que va a pasar por un momento muchos luteranos pensaron que Eralmo se iba a unir a la causa por mucho tiempo pero definitivamente no ocurrió eso se dio la ruptura oficial entre Eralmo y Eralmo y la ruptura se da por un concepto que voy a explicar a continuación Eralmo de Rothendam había leído las obras de Lutero y creía que Lutero estaba siendo exagerado con ciertas doctrinas entre ellas la doctrina de la predestinación Eralmo creía que Lutero al acentuar la doctrina de la predestinación estaba violando el principio de la libre meditar conocido como el libre albedrío entonces degeneraba según Eralmo en un fatalismo estoico la posición de Lutero y eso inicia la ruptura entre el álmo interno definamos libre albedrío eso es lo que entra a jugar aquí libre albedrío ¿qué es el libre albedrío? Eralmo como buen humanista renacentista va a dar su definición del libre albedrío en un libro llamado el libre albedrío ese es un libro del libre albedrío sobre el libre albedrío del libre albedrío y en ese libro Eralmo va a decir que el libre albedrío es la capacidad y la responsabilidad que tiene el hombre ante Dios dos términos son acotados por Eralmo uno de ellos es el término de capacidad y el otro término es responsabilidad y esto pues era la digamos la bandera de los humanistas renacentistas o sea generalmente todos iban por esa vida el ser humano tiene capacidad y tiene responsabilidad del acto de Dios esa es la tesis humanista renacentista del libre albedrío Lutero responde con su libro de ser el arbitrio la esclavitud de la voluntad y Lutero entra a definir libre albedrío no según el mayor ordenacentista sino según las escrituras cuando Lutero define libre albedrío según las escrituras va a llegar a una conclusión cuando las escrituras hablan de una posible libertad del hombre no están haciendo referencia de su capacidad sino de su responsable y esa va a ser la definición del libro ¿en qué sentido? si vamos a hablar de libre albedrío en términos de capacidad entonces el hombre no tiene libre albedrío porque ningún ser humano es capaz de elegir a Dios y de buscarlo siendo el hombre de la carne sin embargo sigue siendo un agente responsable del arte de Dios esos dos términos se convierten digamos en en el centro del debate entre Erasmo y Lutero esa es la explicación que da Lutero la respuesta del servio albedrío es la siguiente la naturaleza es la que va a determinar la voluntad del hombre otras palabras si la naturaleza del hombre es pecaminosa la naturaleza pecaminosa su voluntad obedece a la naturaleza si la naturaleza es pecaminosa su voluntad obedece a la naturaleza por ende si todos los hombres tienen una naturaleza pecaminosa ningún hombre es capaz voluntaria de obedecer la ley de Dios no es capaz no está en su naturaleza la solución del problema según Lutero no estaba en la voluntad albedrío el problema estaba en su naturaleza que creía Lutero el hombre tiene que tener una nueva naturaleza al tener una naturaleza santa su voluntad se sujeta a esa naturaleza de tal manera que el hombre entonces puede obedecer a Dios y agradarle o sea que el problema no estaba en el albedrío el problema estaba en la naturaleza este concepto de naturaleza pecaminosa era el concepto que entraba a debatir con el asmo del rote o sea realmente aunque gira alrededor del libre albedrío el debate en su fondo estaba concentrado en la naturaleza pecaminosa ¿cuál era el concepto de erasmo de rote en dar sobre la naturaleza pecaminosa? esa es la pregunta ¿qué creía erasmo sobre esto? porque eso determinaba sus veces erasmo creía que sí que el hombre tiene una naturaleza pecaminosa o sea no negaba eso pero la arista el punto diferencial con Lutero era que erasmo creía que a pesar de que el hombre tenía una naturaleza pecaminosa a pesar de eso el hombre contaba fue una especie de favor por gracia fina en otras palabras Dios en su infinita misericordia dejó en medio de la naturaleza pecaminosa un ápice de bondad de tal manera que el hombre al hacer uso de ese ápice de bondad impulsara su voluntad a buscar a Dios y a obedecer ¿de dónde viene la idea de erasmo? de una especie de gracia divina en medio de la naturaleza pecaminosa del hombre o una especie de ápice de bondad en su naturaleza pecaminosa viene de una escuela que erasmo está representando y esa escuela se va a conocer como semi-pelagianismo semi-pelagianismo claro semi-pelagianismo es de una lectura protestante protestante quizá desde una lectura romanista se podría llamar semi-agustinianismo semi-agustinianismo ¿verdad? pero esta era la escuela de erasmo un semi-pelagianismo y ese semi-pelagianismo venía de los teólogos franceses vamos para acá mejor de los teólogos franceses del siglo quinto los teólogos franceses del siglo quinto como Juan Casiano Juan Casiano Vicente de Lerins Fausto de Ries y estos teólogos representan la escuela francesa del siglo X esta fue la respuesta a un supuesto hiperagustinianismo del siglo X que según ellos le podía hacer daño a la teología cristiana pensando que San Agustín había enseñado el determinismo y el paterino estoico con la doctrina de la predestinación pues estos teólogos quisieron suavizar la doctrina de la predestinación de San Agustín pero terminaron degenerando en otra escuela teológica para los protestantes conocida como semi-pelagianismo semi-pelagianismo en otras palabras el hombre da el primer paso en esa iniciativa hacia Dios el movimiento es prospectivo del hombre eso es lo que quiere decir el semi-pelagianismo si el hombre está en esta posición su naturaleza es pecaminosa porque negar la naturaleza pecaminosa es negar el pecado original y negar el pecado original es degenerar en un pelagianismo y no querían los semi-pelagianos ser confundidos con pelagianos porque eran semi-agustinianos entonces ¿qué decían ellos? en medio de la naturaleza pecaminosa con el lápiz de bondad el hombre puede dar un paso hacia adelante en búsqueda de Dios y luego Dios en su gracia responde ese pensamiento el hombre da un paso hacia adelante prospectivamente y luego Dios responde se conoce como gracia cooperante gracia cooperante pero noten gracia cooperante en la regeneración estamos conectados aquí gracia cooperante en la regeneración el hombre coopera en su regeneración ese pensamiento de gracia cooperante en la regeneración es el pensamiento que define al semi-pelagianismo de la gracia divina de Erasmo de Roma esa era la posición de Erasmo de Roma Lutero era agustiniano entonces la escuela de Lutero en cuanto a esto era de San Agustín ¿qué creía San Agustín de la naturaleza pecaminosa? está en hombre en su naturaleza pecaminosa pero él no tiene la capacidad de dar un paso prospectivo hacia adelante en busca de Dios sino que es Dios en este caso vamos hacia acá es Dios quien viene a la iniciativa en divina por pura gracia a este movimiento que sería un movimiento prospectivo en Dios no en el hombre se le va a conocer como gracia operante en el hombre en la regeneración gracia operante noten no cooperante el hombre no coopera gracia operante porque sólo Dios opera en la regeneración y hay dos términos técnicos que empezaron a ser conocidos si creemos que hay gracia cooperante en la regeneración o sea que hay un sinergismo y si creemos que hay una gracia operante en la regeneración entonces hay un sinergismo esto es esto es el fondo del debate sobre el concepto de libre albedrío eso es lo que está ocurriendo Lutero definitivamente se identifica con Agustín y el álbum de Rotendá que posiblemente si le preguntáramos con quien se identifica va a decir pues al Agustín entonces eso es lo que el romanismo dice nuestra soteriología es agustiniana lo que pasa es que los protestantes han malinterpretado al Agustín como se llama esa escuela del siglo V esta esta escuela se conoce como semi-agustinianismo es un semi-agustinianismo todos son franceses occidentales por cierto recuerden que para ese tiempo era muy importante la ubicación si hacías teología de occidente o hacías teología de oriente en este caso los franceses son occidentales teología pura occidental mismo territorio de San Agustín San Agustín es un teólogo latino lo griego occidental estos también son latinos son occidentales o sea que la continuidad en la teología histórica cuál es en el debate del siglo XVI cuál es la línea de la continuidad en el caso de Erasmo de Rotendá venimos desde un semi-agustinianismo francés que responde a un supuesto determinismo agustiniano desde el ente protestante se va a reconocer como un semi-pelagianismo y esa va a ser la escuela de Erasmo en el caso de Lutero si vamos hacia atrás venimos de un agustinianismo monergista que va a ser operante en la regeneración y esa va a ser la posición de Lutero o sea que el tema radica no en la voluntad sino en la naturaleza o sea es donde está el punto del problema sí una aclaración agustinio y Lutero creían en la gracia cooperante agustinio y Lutero creían en la gracia cooperante ¿cuándo? gracia cooperante ¿en qué momento? en la santificación eso es diferente o sea gracia operante en la regeneración gracia cooperante en la santificación eso es diferente eso es diferente ¿bien? tengan esto en cuenta o sea este Papa teológico traten de hacer una captura porque cuando entremos a la controversia de los carones de Toro y del debate de Francisco Gomaros Jacob Barminio en la universidad de Leite hay que venir acá o sea de nuevo vamos a regresar en este mapa ¿qué creía Francisco Gomaros y qué creía Jacob Barminio en los que es este mapa se incorporan algunos elementos que se le van a ir agregando a este mapa entonces a ver a la luz de este debate para Lutero no existe libre ¿por qué no existe la libre voluntad? porque está sujeta a su naturaleza y su naturaleza es pecaminosa es esclavo de esa naturaleza pecaminosa pero hay que hacer una aclaración histórica para no entrar en un anacronismo Agustín de Ipón yo con lo que voy a decir conectados aquí no condenó el libre albedrío como lo condena Lutero por una razón porque el contexto en el cual San Agustín le escribe a Pelagio a sus escritos contra Pelagio plantea dos definiciones entonces pilas aquí no se vayan a perder esto es teología histórica ¿verdad? hace parte del fondo del debate aquí va pilas ¿no? ojo cuidado San Agustín decía hay dos conceptos que son diferentes uno de ellos es el concepto de libertad y otro y otro es el concepto de libre albedrío le voy a decir por qué es importante este dato le voy a decir cuando Dios creó al hombre en el huerto del Edén la pregunta de San Agustín es ¿lo creó con libertad con libre albedrío o con ambas? esa es la pregunta la respuesta que va a San Agustín es con ambas Adán fue creado con libre albedrío desde el punto de vista de que es un agente responsable vamos ahí pero fue creado con libertad porque fue un ser oralmente bueno libre de cualquier esclavitud pecannosa o sea con la capacidad para ser el bien ojo acá ojo aquí para San Agustín la capacidad estaba asociada con la libertad y la responsabilidad con el libre albedrío vamos ahí cuando el hombre peca que perdió el hombre la capacidad o la responsabilidad la responsabilidad va a decir el hombre pierde capacidad porque pierde su pero no soy libre síganme ahí lo decía síganme los buenos y el de libertad pero no pierde su libre línea delgadita ¿qué pasa si en su tiempo San Agustín dice que la caída del hombre le da pérdida de responsabilidad libre ¿qué pasa? para su tiempo la acusación venía sobre San Agustín como un determinista y fatalista de la filosofía platáctica él no podía caer entonces diferencia el concepto de libertad y libre estamos conectados no hemos terminado vamos ahí y cuando el hombre conoce a Cristo o sea la posición en la que estamos nosotros ahora somos cristianos perdón perdón cuando el hombre conoce a Cristo gracias mi hermano en la posición en la que estamos ahora no ¿qué recupera el hombre en Cristo? ¿su libre de Dios? no porque nunca lo perdió siempre fue un agente responsable ¿qué recupera en Cristo? su libertad recupera la capacidad de hacer el bien vuelve una especie de estado de Adán ¿entienden el punto? la verdad nos hará libres Agustín interpretaba el texto por capacidad la verdad te hace capaz de no ser esclavo del pecado y de hacer el bien entonces para que podamos en un marco mucho más general entender la tesis de San Agustín el primer estado del hombre estado número uno cuando Adán fue creado fue creado libertad y libre albedrío entiendan libre albedrío por responsabilidad el segundo estado del hombre de la caída el hombre ya no tiene libertad no tiene libre albedrío y le voy a decir porque esto es importante en el tercer estado del hombre el hombre recupere su libertad es el estado de nosotros o sea tiene libertad y libre albedrío mira aquí esto es importante y en el estado del hombre ya que que va a pasar San Agustín va a decir los siguientes en el estado del hombre la libertad del hombre será hecha perfecta piensen en eso libertad perfecta y por ende sigue teniendo libre albedrío porque sigue siendo un agente responsable quien quiso decir San Agustín con libertad perfecta no tenía que no tenía Adán Adán no tenía libertad perfecta porque porque para San Agustín la libertad perfecta es la no existencia de la posibilidad de pecado y Adán cuando fue creado fue creado con la posibilidad o sea que su libertad no había alcanzado la protección eso es importante segundo punto importante mantener el libre albedrío siempre responsabilidad hace que San Agustín explique el por qué el hombre caído cuando muere sin Cristo tiene que darle cuentas a Dios en el juicio final cuál es la objeción si no juegue de él no tiene la capacidad de venir a Cristo cómo Dios no va a juzgar en el juicio final Agustín inmediatamente introduce el elemento será juzgado por su libre albedrío siempre fue la gente responsable aunque no tenga la capacidad es responsable del supercáculo esto es importante y aquí viene toda la vuelta la conexión porque con ustedes son confesionales ¿verdad? de nada cuando usted va a la confesión de Londres se va a dar cuenta que la confesión de Londres cree en el libro en el libro del libro ¿sí lo ha analizado? le ha liberado los escritores no conformistas de las confesiones de febreros puritanos de Westminster y los no conformistas de la confesión bautista de 1689 le están dando continuidad al concepto de libertad y libre albedrío de San Agustín no de Lutero bien porque alguien va a decir pastor pero ¿cómo que los escritores de las confesiones dicen que hay libre albedrío cuando Lutero dijo que no existía libre albedrío en su controversia con Láquina? Calvín rechaza el libro albedrío hay una contradicción no es una contradicción estamos en épocas inferiores la manera como se entendía libre albedrío en el tiempo de Lutero y Erasmo era inferiores recuerden eso recuerden eso si Lutero no decía que libre albedrío era un falso o sea no existía su tesis de serlo albín que no iba a tener sentido porque todo el mundo contagiado por el humanismo renacentista entendía libre albedrío como Erasmo lo entendía y si Lutero no lo negaba su tesis no iba a cambiar o sea nadie iba a identificar la posición de Lutero respecto a la libertad de la vida son contextos muy diferentes las confesiones de Frens le dan continuidad a la teología agustiniana de la libertad y el libro delbrío la tesis de Lutero y de Calvino como reformadores de primera y segunda generación están en un contexto diferente así que no hay tal contradicción tres lindas y considerando que son los términos entonces también sería apto para la iniciativa de tomar la iniciativa de Calvino pues que finalmente el concepto de Hidra que se conoce es precisamente no es el mismo concepto que no está últimamente entonces como que profesantemente tendríamos que ir contrario a la la confesión la confesión para ser clara también sí sí hoy en día el libro delbrío se entiende como lo entendía en la vida básicamente yo creo que si usted dice que no existe el libro delbrío y explica pues es entendible o sea digamos desde la alta academia es entendible yo creo que no lo van a escuchar más en un contexto de iglesia local el tema ahora en un ámbito más seminario más universitario pues es bueno tener nuestras diferencias estas definiciones estos términos claros porque al académico le toca resolver problemas académicos entonces es bueno saber por qué la confesión del fe no está eliminando el libro del libro y es muy claro párrafo 1 creo que es el párrafo 1 capítulo 6 si no estoy hablando si Tomás de Aquino fue el gran teólogo del romanismo ese es uno de los personajes más importantes de la teología romanista sin lugar a dudas incluso la doctrina de la transubstanciación del sacramento de la cena es tomista es todo el desarrollo del pensamiento filosófico de Aquino en cuanto a la sustancia de los accidentes y ese pensamiento filosófico de Aquino degenera en la transubstanciación o sea que definitivamente sí total incluso en el mapita que les puse al principio se dice que el racionalismo primitivo era el escolasticismo mediático el racionalismo primitivo recuerde que el racionalismo pues tiene aparece posteriormente siglo XVII pero primitivo en el sentido de que ya en la escolástica había ciertos rasgos de racionalismo y eso impacta también tiene que ver con el renacimiento y con el asmo de Rojo en las redes del verotecí de Agustín sí Jonathan Eduardo es agustiniano y es puritano en su concepto de la libertad de la voluntad ¿cuál es señor libertad de la voluntad sí sigue la línea de San Agustín Jonathan Eduardo es agustiniano y es puritano los puritanos siguen la línea de San Agustín en ese aspecto o sea le dan continuidad a eso bien nos queda una más un tinto y seamos amigos ¿qué quise decir por tinto? café negro ¿verdad? ¿verdad? no